Báilete mi nena, báilete mi amor, me debo ver lleno el tono de pasión Oye, enamoraste de mi, chiquita Sontáquete mi amor, al ritmo de mi corazón Nena eres tan bonita, mi persona favorita Y no sé cómo pasó, pero curaste mi corazón Y es que gracias a ti, ahora yo soy tan feliz Sin buscarte te encontré, y de ti me enamoré Te amo, te quiero, eres mi cielo Te amo, te quiero, no te vayas jamás Te amo, te quiero, eres mi cielo Te amo, te quiero, no te vayas jamás Creo que me está gustando alguien de nuevo Téreme un ladrillo por favor Te amo, te quiero, tú eres mi cielo Te amo, te quiero, no te vayas jamás Te amo, te quiero, tú eres mi cielo Te amo, te quiero, no te vayas jamás Y seguimos